Hola que tal a toda la banda, hoy en esta reseña de Bug vamos a presentar un juego indie pero muy bueno, Ori and the Blind Forest, comenzamos. Cuando Shadow Complex llegó a Xbox Live Arcade, el género Metroidvania era algo prácticamente en vías de extinción, y con el boom del indie y el regreso de las mecánicas pasadas, parece que casi ha terminado ocurriendo como en las plataformas de culto, a las que le sirve una estética pixel art para destacar. Pero ya hasta parece que hacer uno es fácil, o que solo por el hecho de tener tal estética o tales componentes, un juego tiene más posibilidades del éxito. En medio de todo esto está Ori and the Blind Forest, un conjunto de buenas ideas, una buena base y buenas referencias e inspiraciones tanto para lo jugable como para lo artístico. Y como suma de muchos factores consigue ponerse al nivel de los mejores del género. Ori and the Blind Forest no tiene mucho que contar, y no pierde mucho tiempo en ello. Es un cuento bonito con toques de Disney y de Estudio Ghibli, pero un cuento breve e inconexo, concentrando toda su historia entre el principio y el final del juego con unos toques agridulces que en realidad son bien fáciles, del ABC de crear un vínculo emocional fuente-receptor, que es mostrar algo cookie, una relación de amistad-amor obvia y dar muerte a algo importante en medio. Nos encontramos recorriendo un mundo precioso sin saber muy bien por qué, pero al final no importa, Ori and the Blind Forest no pasará a la historia por su trama. Pero sus escenarios se quedarán grabados en tus retinas y su banda sonora se repetirá sin querer dentro de ti cada que recuerdas el juego. Pero además de una factura artística digna de ser premiada, Ori and the Blind Forest ofrece una gran experiencia que se presta a ser jugada. Los Metroidvania no destacan por ser fáciles ni largos, pero animan al jugador a dominar el juego y hacer que todo parezca más sencillo, a través de jugarlo una y otra vez para encontrar más secretos y acabártelo más rápido. Menos de 3 horas dice un logro, cuando la primera partida al 100% supera las 8 horas. Otro logro nos anima a superarlo sin morir, y otro a superarlo sin intervenir ni un solo punto de habilidad en mejoras. Y con esa serie de desafíos es con los que mejor se consigue un buen Metroidvania. Todos los escenarios dibujados a mano, un deleite visual al que acompañan las animaciones perfectas de todo lo que se mueve. Donde destaca Ori and the Blind Forest por encima de muchos otros, es un pleno aprovechamiento de las habilidades que poco a poco vamos consiguiendo. Y en el buen diseño del mapeo que viene dado por esas habilidades, pocos juegos han hecho un uso mejor del salto. Y quizá aquí se hayan explorado absolutamente todas las posibilidades que se les pueden llegar a dar a un movimiento, combinando salto, salto doble, salto a la pared y planeo. Añadiendo además otras habilidades como el salto potente, también desde la pared, o el impulso desde enemigos o proyectiles. Dando una sensación de dinamismo inigualable. Y haciendo que la pereza de recorrer un mapa muy amplio no sea uno de los muchos obstáculos que se interponen entre Ori y su próximo objetivo. De hecho, sencillamente moverse, saltar, trepar e impulsarse casi como si fueras una ardilla, es de lo más gratificante. Gratificante es también ver subir de nivel a Ori. Una característica no habitualmente implementada en el género más allá del componente RPG de los Castlevania. Aquí se queda sencillamente como una excusa para no pasar por los escenarios evitando todos los enemigos. Sino dándole un valor añadido al combate y a la exploración. Permitiendo ya de paso facilitar a ambos aún más al poder comprar habilidades extras que van más allá de las que conseguimos siguiendo la historia. Como pasar del doble salto al triple salto, potenciando el ataque básico, pudiendo respirar bajo el agua o haciendo que aparezcan los secretos en el mapa. Es dar una clase de vuelta diferente sobre el mismo concepto, pero funciona y hace que el valor del conjunto crezca. Ori and the Blind Forest es una pequeña joya más de un género en el que parece fácil hacer historia, pero que no lo es en absoluto. Un mundo bien conexo entre todas sus estancias, con unas buenas habilidades y lo aprovecha como pocas veces se ha visto. Quizá hay algunos contras, ya que hace falta algún jefe final que conlleve algún mecanismo de combate y no tanto de huida. Y el tener que crear nuestros propios puntos de guardado, dará más de un dolor de cabeza. Entre Wacamelee, Tesla Grand, Shadow Complex o Dust, hay un nuevo nombre que añadir por debajo de un olimpo del género, copado por solo algunos Castlevania. Y los siempre presentes Metroid 2D. Ori and the Blind Forest es uno de los primeros imprescindibles de este año. Y lo puedes conseguir para Xbox One. Queremos agradecer a GamerX por habernos brindado toda la información de este juego. Ustedes están viendo a Bug, espero que les haya gustado, denos un me gusta, compartan el video. Los esperamos en la próxima emisión de Bug. Gracias, bye. ¡Gracias!